El fin de semana, el domingo a la madrugada, 4 y media aproximadamente, avisaron de un incendio de vivienda en el barrio industrial, atrás de la acería Steiner. Bueno, era una vivienda de dos pisos, de madera, con chapa de cartón. Solamente el techo fue afectado, 2%. Bien, así que pudieron llegar a tiempo para reducir el incendio. Sí, sí, llegamos a tiempo, igual destacar la ayuda de los vecinos, que avisaron y empezaron a tirar baldes de agua. Bueno, llegamos, cortamos la luz, se trabajó en el lugar, y nada, solo esos daños, por suerte. Bien, y el fin de semana, lo único que sucedió fue eso. Sí, ayer, pasado mediodía, un accidente en Avenida Sarmiento, ahí cerca de la 140, pero solo daños materiales. Bien, y el vehículo del día sábado, que quedó arriba del boulevard, ¿ustedes lo asistieron? No, no, no fuimos a esa... No, no fuimos. Bien, y bueno, y hoy por la mañana, un accidente de una camioneta con una moto, ¿qué pasó? Sí, con una moto. Venía la camioneta por Güemes, por acá, iba a cruzar la avenida y la moto se mandó, y bueno, chocaron, el chico que iba en la moto fue hospitalizado, tenía dolor en las dos piernas, mucho dolor, así que lo llevaron al hospital para ver si tenía algún tipo de fracturas. Bien, y él colisionó con el vehículo y por ese motivo cayó, digamos, pero no hubo, no fue pisado por el rodado, ¿no? No, 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 fue la caída del impacto que cayó y bueno, se va a determinar si tiene fracturas o no, pero aparentemente sí tenía. ¿Tenía fracturas? Sí. Y la señora de la camioneta estaba bien, no tenía golpes, no tenía nada, así que... Fue un impacto con suerte, ¿no? Porque fue leve, seguramente. Sí, 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 fue leve, bastante leve. Sí, 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 sí.